Un dron bomba estalló sobre la roca. ¿Qué es la roca? Bueno, es la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, donde está recluido nada más y nada menos que Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. El que causó el alboroto en la Embajada Mexicana en Quito, bueno, él, solo causó daños en el techo de esta prisión que está ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde desde hace un año se registró un hecho similar que provocó el traslado de peligrosos delincuentes a otras cárceles y una crisis de violencia después de esto sin precedente en ese país. Gracias por ver el video.